Mi nombre es Andrés Valdés y en esta ocasión vamos a aprender a factorizar por factor común y vamos a resolver problemas del ejercicio 89 del álgebra de Valdor entonces iniciemos con cada uno de los ejercicios propuestos para esta clase entonces álgebra de Valdor ejercicio 89 y vamos a resolver los primeros 10 problemas por factor común el primer problema dice que A al cuadrado más A por B tenemos un binomio en este caso tenemos dos términos buscamos el factor común ¿Cuál es el factor común? en este caso como solo tenemos letras buscamos la letra que esté en los dos términos y tomamos la de menor exponente en este caso tengo A al cuadrado y A en los dos términos entonces tomo la A porque es la de menor exponente y este sería nuestro factor común también conocido como el máximo común divisor de estos dos términos factor D y divido A al cuadrado dividido entre A A o recuerden que A al cuadrado es A por A es decir 2A multiplicándose como tomé una de ellas como factor común me queda la otra más A por B dividido entre A B o como esta A la tomé como factor común ¿qué me queda en ese término? B entonces la factorización me quedaría A factor de A más B y hemos factorizado utilizando factor común vamos a realizar el segundo ejercicio el segundo ejercicio perdón el segundo problema del ejercicio 89 dice B más B al cuadrado también tengo un binomio y en este caso en este binomio en los dos términos tengo la B entonces tomo la B de menor exponente factor D y B dividido entre B 1 más y B al cuadrado dividido entre B B y esa sería la factorización de este problema vamos con el tercer problema el tercer problema dice X al cuadrado más X igual a también tenemos un binomio y la X está en los dos términos entonces tomamos la X de menor exponente X al cuadrado dividido entre X X más y X dividido entre X 1 tomemos el cuarto problema de este ejercicio 89 y me dice que es 3A a la 3 menos A al cuadrado entonces tomamos la letra que está en los dos términos porque también es un binomio sería la A y tomamos la de menor exponente entonces A al cuadrado este sería el factor común o el máximo común divisor y dividimos 3A al cuadrado dividido en perdón 3A al cubo dividido entre A al cuadrado me daría 3A porque A al cubo dividido entre A al cuadrado recordemos que en una división de bases iguales se restan los exponentes y 3 menos 2 me daría 1 que no hay necesidad de escribirlo menos y A al cuadrado dividido entre A al cuadrado 1 y ahí estaría resuelto el cuarto problema del ejercicio 89 vamos con el quinto el quinto dice que X a la 3 menos 4X a la 4 esto sería igual a y estamos notando que también es un binomio y la X está en los dos términos entonces tomamos la X de menor exponente en este caso X a la 3 factor D X a la 3 dividido entre X a la 3 1 menos 4X a la 4 dividido entre X a la 3 entonces 4XA y 4 menos 3 1 entonces me quedaría X a la 1 y el 1 como exponente no hay necesidad de escribirlo recordemos que un cociente de bases iguales se restan los exponentes y aquí estaría la solución de los primeros 5 problemas del ejercicio 89 pausen el video copienlo línea a línea si tienen alguna duda o inquietud nos la dejan en los comentarios y si les está gustando la metodología de nuestras clases se suscriben al canal vamos a resolver ahora los ejercicios los problemas del 6 a el 10 del ejercicio 89 borremos los que ya hemos hecho hasta ahora y continuemos con los otros vamos con el 6 el problema 6 me dice que esto es igual a 5M al cuadrado más 15M al cubo entonces debo extraer el factor común o también conocido como máximo común divisor ahora miremos que los coeficientes el 5 y el 15 tienen un máximo común divisor que es el 5 porque es el máximo número que me divide exactamente al 5 y al 15 y la m está presente en los dos términos entonces tomo la m de menor exponente y dividimos 5M al cuadrado dividido entre 5M al cuadrado una cantidad dividido entre ella misma es 1 más 15M a la 3 15 dividido entre 5 3M a la 3 dividido entre M a la 2 M porque un cociente de bases iguales se restan los exponentes y 3 menos 2 quedaría con exponente 1 que no hay necesidad de escribir vamos con el problema 7 el problema 7 es A por B menos B por C también tenemos un binomio y miramos que en los dos términos está la B entonces la B sería el factor común o el máximo común divisor A por B dividido entre B la A porque se simplifica la B o la B salió como factor común menos y B C dividido entre B me quedaría simplemente C y este sería el desarrollo del problema número 7 el problema número 8 el problema número 8 dice que X al cuadrado Y más X al cuadrado Z entonces tomamos el factor común o el máximo común divisor que sería X al cuadrado porque aparece en los dos términos factor de X al cuadrado Y dividido entre X al cuadrado se simplificarían las X al cuadrado y me quedaría simplemente Y más y X al cuadrado Z multiplica dividido entre X al cuadrado eso me daría simplemente Z y ahí estaría la factorización por factor común vamos con el problema número 9 el problema número 9 es 2 al cuadrado X más 6 a X al cuadrado y esto sería igual a entonces miramos que los coeficientes 2 y el 6 tienen máximo común divisor que sería el 2 porque el 2 es el máximo número que divide al 2 y al 6 las letras la A está presente en los dos términos entonces tomamos la A porque tomamos la de menor exponente la X también está presente en los dos términos entonces tomamos la X porque es la de menor exponente factor de 2 al cuadrado por X dividido entre 2 a X 2 entre 2 se simplifica y me quedaría 1 al cuadrado dividido entre A me quedaría una A y X dividido entre X también es 1 entonces me queda simplemente A más y 6 dividido entre 2 3 A dividido entre A 1 y X al cuadrado dividido entre X X entonces esa sería la factorización de este noveno problema y el décimo problema sería igual a 8 M al cuadrado menos 12 M por N esto sería igual sacamos el máximo común divisor o factor común entre 8 y 12 hay un máximo común divisor que sería el 4 porque el 4 es el máximo número que me divide exactamente al 8 y al 12 la M está presente en los dos términos tomamos la M de menor exponente que sería M a la 1 y dividimos 8 dividido entre 4 2 y M al cuadrado dividido entre M M menos 12 dividido entre 4 3 M dividido entre M 1 entonces me quedaría simplemente M y con esto hemos resuelto los primeros 10 problemas del ejercicio 89 de la álgebra de Valdor si les ha gustado la solución de estos problemas no olviden suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima clase ¡Gracias!